El divorcio lo vemos todos los días y estamos tan habituados a él que hemos dejado de ver cuánto sufrimiento hay a nuestro alrededor con las parejas que se divorcian. Es con la historia de Diana que recordamos cuánto sufren las personas antes de tomar la decisión de divorciarse. Y el proceso de durante y después de los divorcios es igual de desgarrador. Es también con la historia de Diana que recordamos que divorciarte de un mal matrimonio te lleva a liberarte, a encontrarte a ti mismo y a encontrar la verdadera felicidad. Es libro abierto. Cuéntanos por favor cómo te llamas, cuántos años tienes y qué estudiaste. Me llamo Diana, tengo 37 años y estudié licenciatura en Derecho, posteriormente maestría en Ciencias Penales y por último me decidí en estudiar un doctorado en Constitucional. Ok, ¿y en qué trabajas? Soy docente. Muy bien, a ver, platícanos. ¿Ya estás divorciada o más bien estás en proceso de divorciarte? Estoy en proceso. Ok, platícanos, ¿cómo conociste al que próximamente será tu exesposo? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo fue el proceso de cortejo? ¿Cómo empezaron a andar? ¿Y cuánto tiempo fueron novios antes de casarse? Bien. Ay, palabras que, o bueno, más bien preguntas que hace mucho no me hacía. Lo conocí en la escuela precisamente porque él también daba clases y pues bueno, tuve una oportunidad de dar una conferencia a los alumnos y coincidimos en esa conferencia. Él me pidió mi correo, yo no me di cuenta de él ni que él existía y posteriormente me mandó un correo, coincidimos en la escuela y vaya, me invita a salir. La verdad es que fue muy insistente al querer salir conmigo y yo estaba en una etapa como que no quería salir con nadie. No me sentía como lista. Es como en esos episodios de tu vida en las que dices no quiero salir con nadie, no quiero andar con nadie y punto. Entonces él se volvió como muy insistente pero no así acosador, sino que era muy lindo la atención que tenía de, oye, ¿qué vas a hacer hoy? Oye, te invito al cine, oye, vamos aquí, vamos allá. Y yo me negaba, yo le decía no. Y de hecho tuve un día que le dije, te voy a ser muy franca, no quiero salir con nadie, no quiero salir contigo, con nadie vaya. Y creo que lo entendió, pero hubo una oportunidad de celebrar un cumpleaños de una amiga y ella me dijo, lleva a alguien. Y yo no tengo con quién ir, pero se me ocurrió llamarle a él y pues bueno, acepta y a partir de ahí se da una buena charla. Comenzamos a platicar, ¿qué hacía yo, qué hacía? En fin, ¿no? Cuando te empiezas como a ligar. Hasta ese momento yo me permití hablar con él. Después de ello empezamos a salir un poquito más formal y de repente me empieza a llamar la atención porque era un chico atento, muy serio. Pero cuando estaba conmigo era diferente, me miraba muy bonito. No era de esos hombres que prometía, ¿no? O sea, de que yo te voy a hacer esto y yo voy a ponerte una casa aquí. No, 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 no. Era muy, bueno, siempre fue callado, pero conmigo no. Me platicaba cosas que él hacía. Yo también me platicaba cosas, hasta mis más oscuros secretos. Y me sentía muy cómoda con él. Fue muy rápido nuestro noviazgo cuando nosotros decidimos casarnos. Duramos aproximadamente, creo, como seis meses y decidimos casarnos. ¿Cómo se dio que decidieron casarse? Fue una charla muy bonita porque coincidíamos en que nuestras parejas anteriores no habíamos hecho ese click, ¿no? Como que no encontrábamos a alguien para nosotros y que si nos habíamos encontrado, pues tal vez era ese un buen mensaje, ¿no? Al convivir con su familia, me enamoré de su familia. Te juro que para mí era una familia ejemplar, muy unida, muy amorosa, fantástica. Pero bueno, total que cuando decidimos casarnos, pues fue así, fue así de sencillo. Dijimos, creo que es nuestro momento, estamos bien, nos podemos ir conociendo durante el matrimonio, que creo que eso va a ser lo divertido. Y pues listo, ¿no? Entonces, yo ahorita te lo comento que fue una conversación muy bonita, pero en realidad hubo más, ¿no? O sea, hubo esa conexión, ese trato, ese pacto entre él y yo de querer formar una pareja y posteriormente una familia. Más serio. ¿Cómo te sentías en ese noviazgo? ¿Sentías esa pasión desmedida o más bien sentías paz? Fíjate que algo que me atrajo mucho de él era la tranquilidad. Yo me sentía en paz. No había celos, no había llamadas constantes, te vas a vestir así. En lo que usualmente vemos que decimos chispas, como que aquí hay algo que no me gusta, ¿no? No, al contrario. Me tomaba en cuenta muchísimo. Me preguntaba si hacíamos esto. Teníamos muchos proyectos, ¿no? Queríamos ir a Italia. Me acuerdo perfecto que coincidíamos en que, oh, sí, nos vamos a ir a Italia algún día, tú y yo, etcétera. Pero decirte que había una pasión desbordada era poca. Yo, más que nada, era que estábamos tranquilos. Es que era muy curioso porque me sentía estable con él. Digo, yo sentía lo mismo, ¿no? De su parte que él me trataba como una muñequita, ¿no? Como que me decía, es que tú eres para mí como eso, no sé, como esa compañera. Yo siento que él me decía más las cosas, me comunicaba, me decía, oye, qué bonita te ves con esto, oye, qué bien te ves, oye, vamos a hacer esto juntos. Había una propuesta, ¿no? Y entonces yo me sentía muy bien. Yo decía, claro, no tengo por qué estar pensando si va a salir con alguien, si va a, no sé, si me va a pegar, si me va a insultar. No, él también es un ser humano preparado profesionalmente y, pues, bueno, también lleva sus caídas de vida. Es más grande que yo, pero la pasábamos muy bien. Disfrutábamos mucho estar juntos. ¿Y cómo era la relación con su familia y con sus círculos sociales? Pues, fíjate que él y yo éramos como de muy pocos amigos. De hecho, también era algo que nos hizo hacer clic porque él nunca me decía, oye, voy a ir con mis amigos así. A veces se juntaba por ahí con unos chicos y unas chicas que a mí me caían muy bien. Salíamos, llegamos a salir unas dos o tres ocasiones, en verdad, como dos ocasiones. Me caían muy bien sus amigos y yo me abría muy bien con ellos, platicábamos bien. Nunca vi a la amiga mala onda así de, ay, te está tirando el can o qué onda. Nada, o sea, nos llevábamos súper bien sus amigos. Y yo estoy también de muy pocos amigos, pero los pocos que llegó a conocer siempre se portó con todos de la misma manera. Era serio, era callado y casi no platicaba, no compartía. Cuando teníamos oportunidad de estar en mi casa, lo mismo, se mantenía sentado en un lugar y ahí se quedaba hasta que nos íbamos. Sin embargo, yo de su lado, cuando yo iba a su casa, él siempre me reprochó mucho que yo no quería ir a su casa, pero no era eso, sino que yo me empezaba a dar cuenta de cosas que sucedían en su familia y yo me quería mantener al margen. Quisiera hacer mención en algo que fue muy determinante y a la vez es muy doloroso, pero hubo una ocasión que estábamos platicando de la boda y él me hizo una petición muy curiosa. Él a mí me dijo, te voy a pedir un favor, nunca me pongas en discusión o en confrontación con mi hermano, jamás lo hagas, es el único favor que te voy a pedir. Y yo dije, ¿por qué me dices esto? ¿Qué puede pasar? Si yo me llevo muy bien con todos, claro, era el inicio, ¿no? Y yo me llevo muy bien con todos y no veo por qué. Y así me lo dijo, no me hagas elegir entre mi hermanito. Para mí en ese momento fue como, un ay, qué lindo, ¿no? Es tu hermano. Y entonces yo también lo pensaba y decía, caray, si alguien me pusiera en esta posición, por supuesto que preferiría a mi hermano. Pero estoy hablando de que todavía no vivía yo un matrimonio, ¿no? Entonces, para mí fue una petición de lo más simple. Dije, claro, no va a haber ningún problema, pero realmente sí tuvo mucho problema en esa petición. Yo había entendido que estabas enamorada de su familia y por lo visto eso cambió, ¿verdad? Sí, así es. Desafortunadamente, cuando yo empiezo a tratarlos, a mí me parecieron de verdad una familia encantadora. Y yo se los dije hasta el último momento que yo convivo con ellos. Eran una familia que sabía que eran muy amorosas. Yo recuerdo a mi suegra que les decía a todos que los amaba, que los quería mucho y era algo que a mí me sorprendía porque yo decía, bueno, ¿cómo lo hace para hacerlo tan fácil, no? O sea, sí, yo sé que nuestros papás nos aman y todo, pero la manera en que se los decía, ella era muy emotiva, todo le hacía llorar, algo que a mí me impactó. Podría ver un cuadro, podría escuchar una canción, podría tener un recuerdo y ella lloraba. Y yo la veía con esa sorpresa de que no cualquiera saca su llanto, ¿no? O sea, te aguantas porque hay gente ajena, porque es la familia, porque ya saben que siempre lloro de todo. No, a ella no le importaba. Y yo siempre se lo dije, usted es una persona llena de emociones y de verdad que era una persona fuera de este mundo. Yo la quise muchísimo. El tiempo que estuvo conmigo fue increíble, que pude tener una suegra fantástica. ¿En qué momento fue que dejaste de sentir este enamoramiento por su familia? Fue casada. Ya casada, me di cuenta de que sí, no hubo duda que él prefirió a su familia que a mí, en todo sentido. Siempre quiso resguardarse o defenderse, diciendo que yo hacía lo mismo, pero creo que de alguna forma mi familia siempre me ha dado más libertad y más independencia. Y él no. Él siempre estuvo más pendiente de ellos, pero cuando digo más, era excesivo. Había momentos en los que él cubría gastos que no tenía que cubrir. Estaba pendiente de cosas que no tenía que estar pendientes porque ellos ya son también casados, ¿no? Entonces yo me mantenía muy reservada, pero era muy notable, ¿no? Que le pedía dinero, que se hacía cargo de él. Él estuvo también casado y tuvo un niño con su pareja y yo de repente ya me daba cuenta que hasta él aportaba para el menor. Y bueno, entonces fueron conflictos que fueron sumando, sumando, sumando. Y vuelvo a lo mismo, ¿eh? Jamás los encare, jamás les dije nada. Yo siempre respeté las acciones que él hacía porque yo creía que era ese mi papel. ¡Qué fuerte! Bueno, entonces duró seis meses el noviazgo. Fue increíble y decidieron casarse. Ahora platícanos cómo fue tu experiencia con la organización de la boda. Planear la boda fue una de las cosas más estresantes de mi vida y a la vez era una total novedad. Yo estaba muy emocionada, por supuesto. Él hasta el último momento me echó en cara que yo desistí en seguir con la organización. Esto fue porque en su momento hubo cosas que no nos querían respetar por contrato y yo me puse muy mal con la persona que nos estaba ayudando a organizar la boda. Y la verdad es que sí, de repente llego a ser muy visceral y la verdad es que siento que no me di, no me di, pero yo me peleé con esta persona que estaba ayudándonos a organizar y le dije, yo hasta aquí llego contigo. No estás cumpliendo con los términos del contrato, con lo que establecimos, conmigo no vas a tener ningún trato. Todo con él. Y entonces es como si yo me hubiera salido del grupo de Watts, ¿no? Entonces él lo tomó muy a mal. Me dijo, es que tú no quisiste compartir esto conmigo, siempre nos estábamos peleando. Pero no fue así. En realidad íbamos juntos a ver los lugares, veíamos las argollas, sí compartimos, ¿no? Claro, hubo momentos en los que nos enfadábamos, que decíamos, es que tú no le dijiste, es que te tocaba llamarle, tú no dijiste, etc. Pero fue un proceso adecuado, armonioso, hasta donde pudimos, ¿no? Cuando nos queremos casar, se ocupa una de las fechas en la que nosotros queríamos casarnos. Y pues para no perder esa fecha, decidimos casarnos por el civil en una fecha y por la iglesia en otra. Entonces cuando pasa la primera celebración, nos fue muy bien, todos ya estuvimos muy contentos. Fue una celebración muy, muy bonita. Y pasa una semana y llegó la desgracia total a nuestra vida. Pasamos esa fiesta y después, el próximo fin de semana, estábamos terminando de hacer ajustes, comprando lo que faltaba, porque el siguiente fin de semana era la boda por la iglesia. En ese fin de semana fallece mi suegra. Pero no falleció por un mal, no por enfermedad, fue por un accidente. Y yo estoy plenamente consciente de que no fue culpa de mi esposo y que no lo superó jamás. Entonces fue muy difícil iniciar un matrimonio con una desgracia tan grande. Ella iba a ir a comprar unas cosas con él y de la nada cayó una tabla hiriéndola en abdomen y pues fue un golpe fatal. La trasladan al hospital, la operaron, hubo donadores de sangre. Me pareció impresionante la cantidad de gente que llegó al hospital para saber cómo estaba ella. Pero al final, por la noche, nos dieron la noticia que fue inútil todo lo que hicieron. En una semana más nos íbamos a casar y él todavía al final me hizo saber que yo no fui empática, que yo no lo apoyé, que no estuve con él, con esa pérdida. Sin embargo, si algo te puedo asegurar es que estuve con él hasta donde pude. Siempre, hasta donde pude. Porque fue el inicio muy abrupto de un matrimonio. Recuerdo perfectamente que una persona se acercó conmigo en el funeral y me dijo, no te olvides que por eso nos dicen que hay que estar en las buenas y en las malas, aunque tú hayas iniciado con las malas. Como mujer me sentí con esa capacidad de poder enfrentar esto. Dije, claro, mi esposo me tiene a mí y no necesita a nadie más. Y voy a estar con él. Yo no hallaba palabras, consuelo, abrazos. Jamás las tuve para convencerlo de que yo estaba con él. Todo lo que hacías para él fue insuficiente. Así fue. Durante todo el matrimonio así fue. Fue insuficiente todo lo que yo hice. Creo que cuando decidimos casarnos, a la fecha él también me lo puede recriminar. Puede estar aquí en esta hora, en esta fecha, y me puede recriminar que yo fui la que decidió que nos casáramos. Cuando en realidad la boda fue de dos. Tuvimos un luto interminable. Nunca había hablado de esto, pero se me hace muy terapéutico. Expresar que la primera noche que yo estuve con él fue muy triste, muy desoladora, muy sombría. No hubo besos, no hubo abrazos, no hubo palabras de amor. Solo hubo silencio. No hubo una conversación entre los dos que creo que debimos de haber hecho. Él simplemente se acostó en la cama y se quedó dormido. Pues bueno, es tu primera noche, ¿no? Y claro, yo no pedía sexo. Pedía otro tipo de intimidad. Que me pudiera expresar que íbamos a ser juntos. Que pudiera llorar conmigo. O que yo hubiera podido llorar con él. Toda la fiesta, todo mundo nos decía que no lloráramos. Y que porque salábamos del matrimonio. Que tenemos que disfrutarlo. Pero yo todavía me pregunto con qué fuerza yo podía decirle a mi esposo sonríe en la cámara. O llora conmigo. Nunca pude equilibrarme en ese aspecto de saber cuándo le estaba doliendo o cuándo es que ya lo estaba superando. Porque jamás me lo volvió a decir. Desde ese día, él no volvió a hablar conmigo. Se transformó. Dejó de ser la persona de la que me enamoré. Que me daba paz. Que me daba ese equilibrio, esa estabilidad. De la que yo me enamoré de él. Sí, él desapareció. ¿Y ese cambio se lo atribuyes a la muerte de su mamá? No. Creo que mi interior dice que pudo haber sido muy diferente estando su mamá. Porque él siempre fue más, como lo dicen, ¿no? Fue más colorido cuando estaba con su mamá que cuando se fue. Fue más expresivo. Fue más alegre. Quería hacer más cosas conmigo o solo. Y dejó de ser él. ¿Y en qué aspecto dejó de ser él? ¿De qué forma tan radical cambió tu relación? Me empecé a sentir ignorada. Él únicamente se dedicó a subsanar los problemas que había en casa, del lado de su familia. A ser el fuerte. A ser el pilar. Y me empezó a ignorar. Había semanas en las que él trabajaba. Y cuando volvía a casa, me saludaba, cenaba y se iba a dormir. Había fines de semana que se despertaba y se iba de la casa. Si no era por trabajo, era porque iba al pantero. Casi tres años, todos los domingos, y fue al pantero. Desaparecí. Yo desaparecí en el momento en que él pierde a su mamá. Porque dejó de planear conmigo. Físicamente estábamos él en un sillón y yo en otro. Nuestra bella cama tamaño king size estaba dividida. Él dormía en su lado y yo de mi lado. No tenía planes conmigo. Yo siempre le reproché. ¿Por qué no sueñas conmigo? ¿Por qué no tienes ilusiones conmigo? Esas típicas ilusiones que te cuenta la gente, que ves en la tele. ¿Cómo serán nuestros hijos? ¿A dónde iremos de vacaciones? Yo sabía que tenía que esperar. A que él me diera amor, me diera una palabra, me diera una caricia, me preguntara si quisiera ir a algún lado. Siempre era lo básico. Siempre era ir al súper. Siempre era pasear a los perros, limpiar la casa, ver la tele y dormir. Nunca hubo, aunque sea un pequeñito proyecto, que dijeras, este fin de semana tú y yo vamos a ir a cenar. Ya se empezaba a dejar ver que también yo ya no quería hacer cosas con él, porque yo sentía que si abordaba un tema íbamos a pelear. Porque yo sabía que teníamos que hablar. Yo muchas veces hablé con él y hasta en ese momento me sentí ignorada porque cuando normalmente peleas con tu pareja, se defiende, ¿no? O te dice, eso no fue así, oye, no, yo lo haría así, etc. Y él no. Él se quedaba callado y me miraba, y me miraba, y me miraba. Una ocasión íbamos manejando y le dije, ¿cuándo va a ser el día que te detengas, así te pares donde sea, me mires a los ojos y me digas que me amas? ¿Algún día lo harás? Me acuerdo que me dijo que sí. Llevábamos como la mitad del año de casados cuando yo se lo dije. Y nunca lo hice. Para él se volvió cotidiano decir te amo, un mensaje te amo, pero nunca me vio a los ojos para decírmelo, nunca lo sintió, o dejó de sentirlo muy rápido. ¿Y a qué le atribuyes que él pensara que no fuiste una fuente de apoyo para él? Yo también me pregunté muchas veces qué podía hacer. No, yo lo invitaba, vamos al psicólogo, vamos a un tanatólogo, tienes que tratarte, tienes que hacer algo, algo diferente. Yo no puedo ayudarte, ni tu familia, ni mi familia, tenemos que ir ya con un profesional. Intentamos acudir, de hecho, a terapia de pareja y vi que le funcionó mucho. Y créeme que hasta en ese momento no me importaba si me decía cosas que yo no supiera o el terapeuta se iba sobre de mí, porque yo sentía lo mismo, que lo estaba apoyando. Entonces, muchas veces en terapia, digo muchas veces fueron como cuatro ocasiones que fuimos, no fue mucho, porque para esto, bueno, tengo que comentar que vivimos el tema de la pandemia, situación que para mí era una bendición. Yo decía, Dios, gracias por dejarme aquí cuatro paredes con mi marido en mi matrimonio. Felices, al fin vamos a poder estar juntos, nadie nos va, vamos a la fiesta, vamos aquí, vamos a ir a visitar. Nada, los dos en cuatro paredes, en nuestra casa. Fue peor. Fue todo lo contrario. Yo me enfermé horrible de la tiroides y llegué a pesar 43 kilos. No me podía embarazar. Yo le comentaba que me daba miedo que no pudiéramos tener un bebé porque queríamos tener un bebé, pero tenía que esperar por el tema de la tiroides. Nunca se acercó a preguntarme, ¿por qué tienes miedo, Diana? ¿A qué le teme si yo estoy aquí? ¿Vamos a poder hacer esto juntos? Vaya esa seguridad que te da tu pareja. Entonces yo sentía lo mismo, que no podía darle esa seguridad de llora conmigo, dime qué te pasa. Todo era silencio. Es que nadie me lo cree. Nadie me cree que no decía nada. Nada. Era frustrante. Él podía jurarme que me quería, pero no quería comunicarme nada. Entonces, para él ya todo estaba resuelto. El seguro médico, los ahorros, la casa, el alimento de los perros, mi alimento, todo estaba. Y siempre me lo decía, ¿qué te hace falta, Diana? Dime qué te hace falta. Y entonces yo le contestaba, nada, mi amor, todo está bien. Cuando en realidad lo que me hacía falta era mi esposo. ¿En ese momento tú trabajabas? Yo tengo que agradecerle a él haber podido tener un sueño muy oscuro, que era el qué es ser una ama de casa. Yo cuando me caso, yo me quise dedicar a mi hogar. Claro, estoy súper preparada, me gusta mi profesión, la adoro, me gusta la docencia, me encanta compartir lo que sé, o lo poco o mucho que sé, a las siguientes generaciones. Y yo me desempeñaba precisamente en ello. Daba clases en universidades de allá de donde estábamos viviendo. Y él me lo dice, no te preocupes, como todo, no me tenía que preocupar de nada. No te preocupes, yo me voy a hacer cargo. Tú da clases, tranquila, no te estreses, todo sale. Y sí, efectivamente, yo me dediqué a mi casa de manera brutal. Yo cambiaba las cortinas, yo trapeaba mi piso, acomodaba mis cojines, preparaba... Todo lo que se me antojaba o se le antojara de comida. Me encanta a mí la cocina, entonces había platillo diario. O sea, yo podía cocinar hasta cosas que te pasan en el canal de ahí de recetas. Me dediqué a mi casa totalmente. Me gustaba cambiar las sábanas, me gustaba lavar el baño, me encantaba mi casa. Sin embargo, yo sabía que de repente teníamos que hacer pagos o tener más dinero. Y entonces él me decía, no te preocupes. Cuando de repente empezamos a tener un poquito más de deudas, yo sí le dije, me voy a ir a trabajar. O sea, tengo que salir. Pero reitero, se atravesó la pandemia y entonces fue todavía más difícil. Yo empecé a apretarme el cinturón. Dejé de pedir, no sé, mi jamón más caro o pedir el pan que me gusta. O empecé a dejar de pedir cosas. Deudas, sin embargo, me di cuenta que ese pequeño ahorrito que yo hacía no se iba a mi estómago o a mi vestimenta, sino se iba del otro lado. ¿Con su familia? Con su familia. Entonces, es ahí donde ya empieza a haber un poco más de conflicto porque, por supuesto, que no lo iba a permitir. Primero, deudas. Recuerdo perfectamente, y ahí va a intervenir su hermano, perfectamente que él necesitaba dinero y hasta ni recuerdo cómo me enteré. Pero yo me acuerdo que hablé con él y le dije, no le vayas a prestar, estamos un poco ahorcados. Por favor, no le vayas a prestar porque te va a pedir. Me dijo, no, ¿cómo crees, paso? Y entonces, en una reunión, estaba su celular a mi lado y llegó una notificación, y no es que yo estuviera ahí pendiente del teléfono, pero volteé y decía un mensaje, tu crédito fue aprobado. Y entonces dije, ¿qué crédito? Claro, no lo discutí en ese momento con él, pero cuando llegó ese momento, le dije, ¿qué crédito? ¿Qué pasó? ¿De qué es? Y no pudo más, ¿no? Con una presión, me dijo, pedí prestado para prestarle a mi hermano. Entonces, para mí fue brutal porque le dije, te lo pedí. Te dije que estamos en deudas, en su caso, ¿por qué no pides para liberar nuestras deudas? Si ya te habían dado, no, es que fue muy poquito, no, es que me va a pagar en tal fecha, no, y entonces siempre era la misma mecánica. Y vuelvo a lo mismo, aguantar. Ok, está bien, ok, ¿no? Y llegó el día en que marqué en el calendario que se nos tenía que pagar ese dinero y efectivamente pagó. ¿Cómo? No sé, no me interesa descubrirlo, pero al menos cumplió con su palabra. Solo que ese no era el tema, sino que no era escuchada. Que no le importó si tenemos deudas o no. Pidió para ayudarle a él. Tal vez fue parte de mi culpa de permitir todo eso, porque yo siempre dije, ok, no hay problema, ok, está bien, 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 bien. Y entonces todo lo empecé yo como a meter a los rincones donde podía. Y cuando me di cuenta, hasta mi profesión se estaba oxidando. A mí lo que me salvó de la pandemia, de hecho, fue mi profesión y la docencia. Porque yo seguía actualizada, leyendo, estudiando, viendo internet, compartiendo con mis alumnos, que ellos me preguntaban, yo compartía. Eso fue lo que mantuvo viva. Y de verdad lo digo viva, porque era la actividad que tenía profesionalmente. Era lo que me desconectaba de lo que yo vivía. Y en esa hora o dos horas que yo tenía de clase, era vida para mí. Mi otro oxígeno, o mi otro poco de oxígeno, era mi perro. Cada que yo quería salir, él se paraba, iba conmigo. Me sentaba en el pasto con él, y ya estaba viejito. Pero se sentaba conmigo y los dos tomábamos el sol. Todo se me olvidaba. Éramos él y yo. Y de verdad que yo agradezco que ese perro haya llegado a mi vida, porque él me sostuvo durante la pandemia. Yo lo alimentaba, yo lo paseaba, lo cepillábamos. Bueno, él también se incluía en las tareas de cuidar una mascota. Pero él era mi salvación. Yo bajaba de las escaleras de la habitación. ¿Y quién me recibía? Mi perro. Si yo tenía que salir a tirar la basura, iba mi perro. Si yo por la noche tenía algún malestar de cabeza, estómago, gripa, me bajaba a ver la tele, me acostaba en un sillón, y estaba mi perro. Él estaba. Hay veces que yo decía, no necesito a este señor. Con mi perro estoy feliz. Entonces, era la docencia y era dedicarme a mi perro. Siempre había ese momento para compartir con mi mascota más que con mi esposo. O sea, ¿te sentías un ser a la izquierda, Diana? Sí, totalmente. Sí, pues, es que yo sé que cada quien tiene su versión. Cada quien tiene o ve lo bueno o lo malo de otra persona. Y sin duda la respeto, la que él tuviera. Mi versión es, quiero transmitirla que sea transparente. Porque en verdad, todo lo que te cuento, él lo sabe. Ni le estoy agregando, ni le estoy quitando. Así pasó. Y él lo sabe. Y es algo muy doloroso para mí. Porque ni ser bonita, ni ser profesionista, al máximo grado de estudios, ni dedicarme al hogar, ni hacer sacrificios para que no me compraras mi pan favorito. Nada. Era válido para él. Y si lo fue, nunca me lo dijo. Nunca hubo violencia. No me pegaba, no me insultaba. Únicamente, como en dos ocasiones, de alguna discusión que se elevó, porque yo sí alego de todo. Me pego en la mesa fuertemente y ya. Ignorar a alguien también es violencia. Es algo complicado para mí. Porque, de hecho, yo dentro de mi currículum traté con personas o mujeres violentadas. Yo sabía que estaba pasando ahí, pero no quería enfrentarlo. Es importante que la audiencia sepa que cuando te ignoran están violentándote. Así fue. Yo lo entendí hasta que me salí. Hasta que me salí de esa casa entendí que estaba pasando. Y es real. Y yo entendía perfectamente a las mujeres que no denuncian. A las mujeres que por más profesionales, por más grados de estudios que tengas, no denuncias. Y tú crees que no te está pasando. Tú justificas esa violencia. Siempre la vas a justificar. Y por eso es que tú crees que está pasando por tu culpa, no por la de los demás. Saliendo de casa, yo pedía auxilio, pero para que intervinieran. Pero jamás permití que durante el matrimonio interviniera alguien. Yo sentía que era mi responsabilidad. Mi esposo era mi responsabilidad. ¿Nos puedes decir qué es lo que sentías cuando te ignoraba? Uf, se siente, se siente mucha, mucha, bueno, se siente mucho frío. Yo sentí mucho frío. Y cuando digo frío, no me refiero a que te tengas que tapar. Sino que es tanto el frío que no te puedes mover. Porque tú estás buscando una cosa, la que sea, chiquitita. El de hacer algo mínimo para que te volteen a ver. Si te mueves y en ese momento te iba a voltear a ver, ya perdiste la oportunidad. ¿Y tú qué cosas hacías para que te volteara a ver? Porque claramente todas hacemos cosas para que nuestra pareja nos voltee a ver. Pues mira, de entrada trataba de verme bien. Me arreglaba, me peinaba, olía rico, me ponía un perfume. Después seguía con los alimentos. A él le gustaba mucho todo lo que preparaba y le complacía en todo lo que se le antojaba. Entonces siempre me dedicaba mucho a la cocina. Mantenía la casa limpia para que, no es que fuera exigente, pero para que precisamente él no se distrajera en barrer un poco, pero que me mirara a mí. No tienes que hacer un sándwich. Yo te lo hago y te lo pongo aquí. Pero mírame. Es que no hay dinero. No te preocupes. No me compres, no me hagas. Y reconocenlo. Era un grito de auxilio. Ya por más decir exagerado. No, mírame. Y yo sí se lo decía. No me miras. No me besas. Esa historia que todo mundo cuenta de recién casados, yo no la vi. Lo curioso es que yo no tuve un principio. No lo tuve. No supe cómo se empezaba. Yo siento que abordé un matrimonio de inicio, un matrimonio de juventud. Pero en realidad yo siento que cuando di el paso y entré a mi casa, ya era un matrimonio como de 20 años. Porque sí, no había intimidad. No me hacían caso. Había deudas. Todo lo que te encuentras en un matrimonio después de mucho tiempo. Y hay veces que un matrimonio no se lleva así. Pero no era nada de lo que me decían. Entonces yo decía, yo soy la que está mal. Eso es muy importante. Yo me culpé muchísimo. Yo siempre pensé que yo era el problema. Y no es así. ¿Y cuál era tu problema según tú? Mi problema según yo era no saber que quería él. Yo quería leer su mente. Yo quería sentir por él. Yo quería que llorara a cada rato. Si te sientes triste, llora. Y a lo mejor él ya no quería llorar, pero no me quería ver. No me quería tener ahí. Él siempre me echó en cara que se casó porque yo quise. Sin embargo, él nunca me dijo, no. No lo haré. No lo haré porque es más grande mi pérdida y prefiero atenderme. Prefiero pasar esto. Prefiero que el duelo pase. Y después pagar más. Pero no lo voy a hacer. Si él decía que no, pues yo también como con qué herramientas, ¿no? Te digo, no, sí, cásate. Casados ya estábamos. Entonces, yo lo único que quería era cumplir el requisito, ¿no? Es cierto. Yo no disfruté mi fiesta. A él le pesaba mucho ver las fotografías en casa de la boda. Nunca compartimos ese momento de vamos a ver el video, vamos a ver un álbum de fotos. Nunca. O sea, yo puse las fotos más simbólicas en la casa y ya. Pero no nos gustaba mucho recordar nuestra boda. Las discusiones eran, a veces, eran por dinero y luego eran por que siempre había una reunión, ¿no? Como que de su lado, en su casa. Hubo un tema ahí de salud cuando estábamos con lo de la pandemia. Que nadie me comunicó, se enfermó un familiar. Mi hermano. Y él nunca me lo quiso decir. Después encontré un ticket donde él compró el medicamento. Cuando lo enfrento, le digo, oye, no me dijiste. Compraste el medicamento. Y él vino a mi casa. Y yo acabo de ir a mi casa. Y entonces era en esa época en la que todo el mundo se cuidaba, ¿no? De estar en contacto y, en fin. Entonces eran unas discusiones tremendas. Siempre me tachó de exagerada en la época de la pandemia. También, por demás, a mi familia les decía que éramos unos exagerados. Y, pues, bueno, lo que tratábamos era cuidarnos, ¿no? Y ya cuando empiezan a subir estas discusiones constantes, era siempre, sí era un tema de su familia. Ya era un tema también ya del dinero. Yo me di cuenta. Ya, tuve que llegar a un límite en el que hablar con él ya no iba a funcionar. Decirle, porque así era, vamos a ver, siéntate. Y entonces ya lo veía yo de frente. Yo lloraba como Magdalena. Yo le pedía como a los Reyes Magos. No les miento. Y esto hasta se me hace de repente como un poco humillante. Pero yo le rogaba que me amara. Yo le decía, ámame. ¿Por qué no me ama? Y él obviamente me decía lo contrario. Es que sí te amo. Bueno, hubo un día, y aquí es donde ya también ya se resquebraja un poco más. ¿Recuerdan que les dije que yo le comenté que cuándo iba a ser el día que se detuviera y me dijera que me ama? Un día estábamos en la cocina y le dije, oye, dime que me ama. Y lo abracé. Esa fue la primera vez que no me vio a los ojos. Y se sonrió. Y eso a mí me extrañó mucho. Y le dije, no me lo vas a decir. Entonces le costó mucho trabajo, pero me vio a los ojos y me dijo, sí, te amo. Si de por sí él era seco, ese fue el te amo más seco que me pudo haber dado. Y entonces ahí fue donde me dije, oh, por Dios, algo está pasando que ya no es lo normal de que me ignore o de que no me lo digan. Yo no soy, y de verdad, y yo se los invito a todas las chicas que no lo hagan. Pero cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo con mucha seguridad sabiendo que se va a encontrar algo. Y revisé su celular. Fue precisamente que algo me ocultaba del lado de su familia. Yo sentía que murmuraban y yo me acercaba y se callaban. Y entonces decía, algo está pasando. Pero total que lo logré, ingresé a su teléfono y descubrí cosas impresionantes. Primero, yo le decía, desde que éramos novios, una infidelidad es nada a comparación de lo que puedes vivir en un matrimonio en una mala racha. Por ejemplo, lo que vivimos nosotros. Y aún así, estamos de pie. Yo lo decía orgullosamente. Y yo esperaba encontrarme algo así. Dije, seguramente mi Nora no me quiere y etcétera porque anda con alguien más. Pero no. Me encontré conversaciones con su familia en la que me dejan a un lado. No le digan a Diana. No le digan. Es que Diana me preguntó. Es que tal. Y hubo un momento, que fue cuando se enfermó su hermano, que todos confabularon. Su hermana, sus tías, toda su familia confabuló para que yo no me enterara. Y eso fue algo impresionante para mí. Ellos pensaban, o bueno, él pensaba que si yo me enteraba, pues iba a haber una discusión. Porque no me decía y teníamos que cuidarnos y hacer las pruebas y mantenernos alejados y todo. Y a él le importaba eso, pero un comino, porque él prefería irse a las fiestas y reuniones con ellos. Cuando yo le decía, no, deberíamos salir. Pero él lo hacía. Entonces, a mí me impresionó muchísimo el momento en el que yo vi que todos confabularon. Dije, no puede ser. ¿Qué era lo que no querían que supieras? Que estaba enfermo este chavo de COVID. En una reunión en casa, en la que era mi casa, a una chica de ahí, una familiar ahí. Se le salió decir, como cuando te enfermaste. Y entonces me volteó a ver e inmediatamente se cayó. Entonces, yo dije, es que ya es más que obvio que no me lo quieren decir, ¿no? Y se tocaba el tema y como que lo evitaban o se callaban. Era muy obvio. Entonces, eso me dolió muchísimo porque dije, yo no formo parte de esta familia política. Me quieren fuera. ¿Por qué? Por lo que quieras. Porque soy exagerada. Porque soy, no sé, no sé ni por qué. No se atreverían a decírmelo. Eso estoy segura. Yo iba dando un paso atrás, un paso atrás, un paso atrás, porque yo no quería tener esa confrontación con la familia. Pero sí la tenía con él. Entonces, llegó el día en que yo le reclamé. Le dije, tú pagaste medicinas, tú pagaste leche de tu sobrino, tú estás haciendo... Porque todo lo vi. No me encontré. Bueno, sí, ya me encontré que la felicitaba ahí a una exnovia. Y de hecho, esa exnovia, recuerdo que en su cumpleaños le pone, ay, ¿cómo te la estás pasando? Y él responde, muy bien, aquí con mi papá y mi hermano. Y yo, sí, pero no con su esposa, ¿no? Y cuando su esposa, pues le había hecho ahí un súper arreglo de globos y le llevé su pastel y le hice bocadillitos y etcétera. O sea, con ellos, pero no conmigo. Entonces ya fueron más cosas que dije, bueno, lo que guarda un celular, ¿no? Lo que calla un celular, pero aún así dije, bueno, es una etapa. Vamos a ver qué pasa. Y de verdad, yo le decía, revisa mi teléfono. Lo que quieras, tiene respuesta. Pregúntame. Claro, nunca se atrevió porque sabía que eso le daba el derecho de revisar el de él. Pero ya con estas discusiones, con esta confabulación con su familia, pues menos. No me daban ganas de ir a su casa. O sea, bueno, a la casa de su familia. Yo decía, ¿ahora qué me van a ocultar? ¿De qué me tengo que cuidar? ¿Qué hago, no? Ya era más incómodo para mí todavía. Entonces, tenía yo como un mes atrás que a mí el médico ya me había dado luz verde para embarazarme. Luego, logré librar este problema que tenía de la tiroides. Y el médico me dice, cuando quieras. Qué perfecto. Y yo, ¿sabes qué? Estamos en el momento. Creo que vamos a cumplir tantos años de casados y ya nos hace falta una distracción. Entonces, vamos a planearlo. Entonces, pues empezamos a dedicarnos al proyecto. Sin embargo, es cuando llega ya la fatalidad, ¿no? Lo último que me pudo haber hecho. Y que, irónicamente, es lo que les acabo de expresar cuando yo le dije, una infidelidad es lo mínimo que puede pasar en un matrimonio. Y de verdad, les juro que jamás pensé que me lo fuera a hacer. Era tan tímido, tan callado, tan reservado, que lo hizo. Y yo creí que jamás. Me lo puedo imaginar de todos los hombres que me rodean. Menos de mis dos. Al siguiente día de que tenemos intimidad, yo me acerco a la habitación. Ya era tarde porque él trabajó tarde. Nos dormimos como a las dos de la mañana. Y recuerdo que él tenía que ir a trabajar. O sea, se tenía que desplazar a su lugar de trabajo. No iba a trabajar en casa. Y entonces, le digo, oye, ¿te vas a bañar? No, pues que sí. Entonces, se mete a bañar y yo me quedo en la cama. Y entonces, veo la cama como muy destendida. Y dije, no, pues voy a ordenarla, ¿no? Para que podamos dormir más rico. Y entonces, es ahí cuando quito los cojines, quito el cobertor, todo quito. Y me encontré una mancha. Era una mancha que estaba cerca de su cabecera, de su lado, cerca de su cabecera. Y me llamó mucho la atención, pues no porque fuera una vil mancha ahí, no así, blanquita o amarilla, sino que había sangre. Entonces, yo me acerco para ver qué es. Y pues, la verdad, hasta me atreví a olerlo. Y claro que no era mío, ¿no? Entonces, cuando él sale de bañarse, yo estaba como si nada. Y de lo más tranquila, les juro que de lo más tranquila, yo le pregunté, oye, explícame qué es esto. En cuanto él ve lo que le señaló, me dice, se enoja, y me pega en la cama así, con un manotazo. Y me dice, no, mejor tú explícame qué es eso. Y entonces, fue la confesión más grande, ¿no? Porque en primera, él quiso hacerme saber que de esa vez que habíamos intimado, o sea, un día anterior, era mío. Y le dije, que no se te olvide que estamos en un proyecto y yo no puedo estar sangrando, ¿no? No lo podía creer. Yo todavía me acuerdo de ese momento y no lo puedo creer. Y me bajé de la habitación como muchísimas noches estando en mi cama o en mi casa. Me bajé al sofá y lloré toda la noche. Y ese día me prometí que se había terminado. Ese día hablé conmigo misma y dije, es todo. Dije, no lo logramos. No soy yo de ese extremo que haya podido meter a la casa a alguien a mi cama. Sabiendo que teníamos un proyecto. Hoy vamos a pasar esa siguiente etapa. ¿Quién? No lo sé. Ni me ocupa saberlo. Fue doloroso porque no se atrevió a enfrentarme y decirme, así es, lo hice y te vas de mi vida. A la fecha, lo sigue negando. Y a la fecha me sigo preguntando qué era eso. Y además, quiso culpar a mis perros, a mi perrita, que andaba en celo. Y quiso culpar a la persona de limpieza que estaba ahí con nosotros. De hecho, yo a ella la mandé llamar al siguiente día para preguntarle si ella había visto que estaba sucia y no me quiso decir y así la puso. Y ella a la fecha también lo sostiene y me dice, no, yo te puse las sábanas limpias. Y no puedo creer lo que estoy viendo. Todavía se atrevió a decirme que había sido él porque había consumido Betabel días antes. Sí. Y es recible. Y lo cuento y por dentro todavía, además de que me da esa ironía de decir hasta dónde pueden mentir, no puedo creer que se haya atrevido. Se me hace impresionante que te atrevas a meter a alguien a tu casa. No sé. Quise buscar la manera en la que pudiéramos también brincar ese paso. Lo mismo, lo mismo. Pero ya no pude. Ya me rebasó en el momento en el que no había una explicación de mi parte. Porque yo le busqué muchas explicaciones. Pero él nunca me detuvo a decir, no, eso no puede ser. Un trabajo en equipo que nunca tuvimos. Él se limitaba a darme excusas tontas. Pero bueno, total que se acercaba su cumpleaños. Todavía le di su regalo de cumpleaños. Y le dije, te voy a dar un regalo más grande. Le dije, te voy a devolver tu libertad. Saqué lo que pude de mi casa y me fue. Me costó muchísimo trabajo tomar la decisión. Vuelvo a lo mismo. Bueno, yo dentro de mi profesión siempre decía, divorciarse es tan fácil. Es tan sencillo. Y luego si no tienes hijos, ¿no? Todavía más. Pero yo no quería. Yo no quería hacerlo. Porque para mí un matrimonio era la elección adecuada, no perfecta, sino la elección adecuada de con quién ibas a compartir. No de si tenía dinero, si ya te habías embarazado, si estabas muy enamorada. No, compartir. Para mí ese era como mi eslogan. Yo quiero compartir todo. Y siempre que interviene una tercera persona, es que le alcanza a compartir no nada más contigo, sino con alguien más. Entonces ya no puedes, ya no puedes seguir. Pasó el 14 de febrero y lo cité en un café. Le hice llegar un regalo. Porque tenía la ilusión, tenía la esperanza de que pudiéramos volver a empezar. Ese día iba decidido. Ya sabía. Estábamos platicando y me dijo que él había sentido mucha paz cuando me salí de casa. Que sentía como si le hubieran quitado el pie del cuello. Todavía me duele saber que eso fue en su vida. Pero una parte de mí se lo agradece porque estaba haciendo algo mal. Tal vez más adelante sepa que fue. Pero lo llegué a hacer tan mal que tuvo que buscar a alguien más. Para que pudiera quitarle yo el pie del cuello. Nunca se me va a olvidar. Jamás se me va a olvidar. Y eso él ni lo sabe. Nadie lo sabe, de hecho. Ese día que estábamos en el café platicando, de fondo sonó la canción de nuestra boda. Segura estoy que no se dio cuenta. Yo sí. Una amiga me llegó a decir. Es el final. Así iniciaron. Tómalo como el final. Y es una canción rarísima. Nunca la he escuchado otra vez. Hasta ese momento. Para mí fue impresionante. Fue como una señal. En la que sí, que todo se había acabado. Y lo que le fue la cereza del pastel. Fue que me miró. Al fin me miró. Para decirme ya no te amo. Y es ahí cuando supe que se acabó. Que ya no iba a poder luchar. Al menos se me concedió que me mirara y me lo dijera. Y me levanté y me fui a mi casa. Me costó trabajo decidirlo. Pero cada lágrima y cada noche que pensaba en que él me iba a buscar, me dio el valor. Dije, se acabó. Es real. Llega un día que te levantas y dices eso y no puedo más. Es verdad cuando te dicen que en la vida si algo no te va a traicionar es tu profesión. Y es real. Tres meses fueron fatales para mí. Hasta que decidí tomar acción legal. El primer mes que estuve fuera de mi casa. Yo extrañaba muchísimo mi casa. Por cierto, cuando salí yo le agradecí mucho a mi casa porque me dejó cuidarla. Y fue un mes estresante para mí porque jamás me había pasado. Pero tuve un retraso. Y dije, justo ahora. Pero ese día me senté en mi cama y dije, tengo que dormir esta noche. Sí, ya te lloré un rato, pero me voy a dormir. Estoy muy cansada. Y cuando desperté había llegado mi periodo. Y ese día hablé con un amigo y me dijo, no mereces lo que te está pasando profesionalmente. Hay que hacer algo. Y dije, bien, hay que hacerlo. Me acuerdo que una amiga me dijo, llora, arrodíllate. Y en ese momento que te arrodillas, pídele a Dios que te vuelvas a levantar. En ese momento. Y me canso si no sales de tu depresión. Ay, yo le decía, ay, esta mana. Le dio una depresión muy fuerte hizo eso, ¿no? Pero bueno, total, no llegué a ese extremo. Pero fue tanto el llanto que tuve que vía el cielo. Estaba ahí en el patio de la casa. Y vía el cielo. Y yo sentía como si el cielo me juzgara. Como que te decía, ¿ya? ¿O a qué hora? Porque hay cosas que hacer. O sea, así, tú, tu edad, tú, todavía. O sea, yo sentía como ese reproche de arriba. Y yo decía, ay, Dios mío, ¿qué es esto, no? Y tuve que parar. Pero cuando digo tuve, no es porque haya complacido a alguien más. No, porque Diana ya no podía más. Ya dijo, Diana, ya párale. Y yo decía, pues sí. Pues vamos a ver qué sigue, ¿no? Me empezaron a llamar mis amigos. Me empezaron a ofrecer clases. Entonces, me empezaron a invitar a salir. Pero así, mis amigas. Oye, va a haber una despedida soltera. Oye, va a haber el cumpleaños de tal. Oye, yo decía, ahí voy. No, no tengo ganas. O sea, no, pues sí, sí voy, ¿no? Y ya iba. Y no, bueno, otro ambiente. Las personas me veían. O sea, el hecho de que alguien me dijera, oye, qué bien te ves. O sea, ¿cómo crees? Pero yo no me veía bien. O para quien yo quería. No me veía bien. Pero de verdad que había tanto mujeres como hombres que me ven y me dicen, Viri, ya, Diana. Estás fuera del planeta. Estás extravagante. Te ves hermosa. Y yo hasta decía, pues, ¿qué me hice? Yo misma me preguntaba. Lo único que hice fue respetarme. Es la manera impresionante, de verdad. Se los digo y se los juro, se los garantizo. La magnitud de puertas que se ven. O sea, puerta tras puerta que se me iba abriendo. Fue impresionante. Fue impresionante. Y yo hasta decía, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde estaba yo? Que me estaba perdiendo de mis amigos, mis amigas, mi familia. ¿Dónde estaba? Y entonces ya cuando haces un retroceso a lo que estabas haciendo, yo, yo, a mí me veías así, de verdad. Y es lo que te señalaba ahorita. Yo estaba así, pero porque yo quería que tú me vieras. Ey, él, él, mírame. No me voy a mover aquí. Es que yo en una fiesta, no hay nada. Hasta que me mire. Hay deudas, no importan las deudas. Mírame. Que me viera, que me dijera. Qué bonita, que a mi amor hagamos esto. Este, mi amor, hagamos lo otro. Nunca hubo esa respuesta favorable, ¿no? O sea, ya te estoy diciendo que de verdad yo le gritaba, amame. No, está muy sabrón. O sea, no me lo creo. Que yo le pedía a mi esposo, amame. Dímelo. Y nunca lo hizo. Entonces, si fui yo, si fue él, la vida nos lo va a dejar saber. Bueno, asumo mi responsabilidad, por supuesto, porque tampoco voy a decirte, yo soy una maravillosa persona. Claro que tengo mis defectos. Fui brusca en su momento. Tal vez hasta, no sé, violenta con mis palabras. Pero ahorita, al momento en el que estoy, te lo juro que si yo ya lo veo de frente, que era algo que yo no te decía hace unos meses, pero si yo lo veo de frente, yo ya le agradezco. Yo sí ya le deseo, con todo mi corazón, que encuentre a alguien. Que supere la pérdida. Y sobre todo, que se deje amar. Porque nunca se dejó amar. Que deje que lo apapachen. Que alguien más lo quiera. Yo ya, en este punto, yo ya me encuentro agradecida por ese tiempo que conviví con él, por el suceso que nos pasó, que de verdad yo siento que si la vida y Dios nos puso a prueba. Y si no le quieren llamar a Dios, llámenle divinidad, suprema, como quieran, pero nos pusieron a prueba. Y ahí de ti, si la superas o no. Yo sí siento, yo sí sentí más bien cómo me sacaron de la casa. Yo sí sentí así como de, tú ya no puedes estar aquí. Vámonos. Así como él sintió que le quité el pie del cuello, yo sentí como me patearon. Me dijeron, vete ya. Es tu momento. Y fue una patada de buena suerte, la verdad. Estoy muy agradecida con la vida. La verdad es de que tengo la oportunidad y tiempo de estar aquí, platicándolo, ¿no? Y reitero, ¿eh? No hubo violencia, no me pegaba, pero sí me ignoraba. Y eso es todavía más doloroso. Y uno no necesita estar ahí, de verdad, así de mírame, mírame, mírame. Yo no lo creía, pero yo lo hice. Yo me rendía. A sus pies, con tal de que me mirara. Todos lo hicimos. ¿Casados o no casados? Y entonces, cuando te llega esa oportunidad de decir, basta, ya te puedo, ¿no? Y vuelvo a lo mismo. Le agradezco muchísimo que me haya dicho, ya no te amo. ¿Hoy qué sientes por él, Diana? Vuelvo a lo mismo. Ya siento agradecimiento. Era algo que definitivamente no sentía. Decía, no, no puede ser, ¿no? Todavía hay algunas cosas que me molestan, pero que son muy básicas, ¿no? Por ejemplo, así como que, que dejé mis platos favoritos en la cocina, ¿no? Ya no pude sacarlos. Cosas así insignificantes. Pero estoy muy agradecida porque me dio una boda muy bonita. Él no es culpable de todo, por supuesto, de lo que nos pasó. Me dio una casa, en su momento, ¿no? Me ofreció una casa muy bonita. Yo quise darle un hogar. Si se lo dio, no, eso a mí ya no me compete. Ya no me compete saber cómo se siente, qué siente, qué piensa. Jamás me compete. ¿Ya? Pero yo sí, ahorita, ya en este punto, ya estoy agradecida. Ya me gustaría saber que si hubo una persona más que ya vive con ella y la ama, que muere de ganas por divorciarse de mí para estar con ella, que ya siente esa entrega de un amor verdadero. Yo sí se lo deseo de todo corazón que lo sienta. No te puedo acreditar. Ah, ya estoy súper enamorada, ya encontré el amor. No, todavía no. Porque no es mi momento, no es mi espacio. Sigo alimentándome, creo que, mi espíritu, lo siento así, que sigo alimentando mi espíritu porque me abandoné mucho tiempo. Entonces, si me arreglo, es para mí. Si leo algo, es para mí. Si veo algo en la televisión, es para mí. Me estoy alimentando a mí misma, me estoy fortaleciendo. En ningún momento me atrevería a decir qué mal que lo hice o me arrepiento. Jamás. Yo ya agradezco en este punto que no me haya amado ese hombre. Porque si todavía tuviera en mi mente que me ama, no estaría aquí. y no estaría tan plena como me siento ahora. También agradezco a la vida hasta en este punto no haber tenido hijos con él. Es desafortunado, durante esos tres meses lo lloré mucho porque, pues bueno, yo quiero ser mamá, ¿no? y yo creí que lo iba a hacer con mi esposo. Me dolió muchísimo, pero ahorita estoy bien. Qué bueno que no llegaron porque iba a tener que pelear el tiempo y el tiempo es invaluable. ¿Y cómo ves el futuro? Digo, ya sabemos que quieres ser mamá. Ay, yo veo el futuro provechoso. Yo quiero verme como mamá, claro está. Yo realmente me veo primero que nada alimentando mi profesión que es algo que siempre me ha llenado. Realmente siempre me ha llenado. Planeo que se me permita claro en algún momento ser mamá y claro que antes yo tenía la idea así como de oh por Dios a qué mundo van a venir pero creo que para mí es importante para mí, imagínate, es para mí ni siquiera si estoy compartiendo con alguien. Para mí es importante que siga mi linaje porque de verdad que la vida es bien padre. Sí, hay momentos que dices no, 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 ¿por qué a mí esto? Y sí, nos tenemos que enfrentar a muchas cosas pero es bien padre y yo quisiera así como disfruto enseñar a mis alumnos creo yo que voy a disfrutar mucho enseñarle a un varón o a una mujer de qué se trata, de lo que me ha tocado de qué se trata andar en este mundo. ¿te quieres volver a casar? Fíjate que sí, si no digo, no le hago el fuchi, no, no, y aparte cuando la gente me dice ay, te casarías otra vez por eso, por Sunset, no, 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 creo que son de un libro, son episodios o son tomos diferentes, no hay duda, son diferentes, no, yo, yo sí, yo vuelvo a tener la ilusión, o sea, si a mí alguien llega y en algún momento me enamoro o lo que sea, y dicen, oye, vamos a casarnos, yo lo vuelvo a tomar, digo, claro, ya se tiene ahora la experiencia y por supuesto que esta vez lo haría mejor y además de hacerlo mejor siempre voy a ser yo misma a donde quiera que vaya, entonces es una enseñanza, mi primer matrimonio es una enseñanza hermosa porque a veces yo siento que así me lo pone la vida, me dicen, ok, te dimos un poco de hiel y digo un poco, porque no me chote más años, ¿no? Te dimos un poco de hiel, vamos a ver a qué sabe la mierda y creo que sí me toca, sí me va a tocar. Por supuesto que te va a tocar porque además eres una chulada. Oye, ¿qué le quieres decir a las mujeres que te están viendo y que saben lo que se siente sentirse ignoradas y que no se atreven a irse? Primero hay que resaltar que es un momento a la vez. Lo que pasó ayer ya olvídenlo, ya no se tiene por qué repetir y creo yo que está mal que va sumando. Si ya lo permitiste ayer, hoy lo vas a permitir. Por eso te digo es un episodio en el que decides hoy me volví a ignorar. Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Le doy su espacio o vamos a enfrentar esto, ¿no? juntos. Eso es bien importante. Creo que sí es importante saber que aunque haya hijos ellos se van. Es él o ella con quien elegiste compartir tu vida y tienes que resolverlo. Si no quieres resolverlo, dale espacio. Pero mañana va a ser otro día. Y entonces, si eres de esas personas que vas sumando y cuando te dicen es que ya se rebasó, ya se derramó, ya no vas a saber qué hacer y es ahí donde vas a empezar a culpar y vas a empezar a pelear y vas a buscar ganar. Entonces, antes de que se derrame el vaso, tienes que decidir. Ese día, en ese momento, ¿qué se tiene que hacer? Si lo dejamos pasar, ya perdiste. No hay que dejar pasar y esto me refiero a una bofetada, a un insulto, a que te ignoren, que te digan sí, 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 está bien. Ah, sí, también te amo. No somos tontas y no son tontos. Sabemos cuando no hay una respuesta favorable. Ni siquiera me voy a atrever a decir amor. No hay una respuesta favorable. Pero si queremos continuar ahí, denle una razón a ustedes mismas. Como así, yo lo decidí. A mí nadie me metió ahí. Yo decidí enfrentar con mi esposo la pérdida, enfrentar con mi esposo que me ignorara, enfrentar con mi esposo las deudas. Yo lo decidí y no me arrepiento porque yo estuve ahí, yo supe que sacrifiqué, yo supe que di y nadie más tiene que saberlo. Pero en el momento en el que tú dices es que ya no tengo más, te buscas en las bolsas, buscas debajo de tu cama, ya no hay. Se agotó todo. Te puedes quedar ahí, pero la que sigue es tu vida. Y ahí si no la aprecias, la vas a perder. Si él llegara a ver esta entrevista por azares del destino porque ya le llegó el chisme, ¿hay algo que le quieras decir? Ay, sí. Y como se lo diría de frente, así en físico, ya no puedo decirle que lo amo porque ya no lo amo, ya no te amo, pero sí ya estoy en el punto del agradecimiento, como lo decía hace un momento. Lo que vivimos fue muy difícil, muy, muy, muy difícil. y me marcó, me marcó para toda mi vida como para ti. Entonces, a lo mejor no fue el amor lo que nos mantuvo cerca, ¿no? fue la desfortuna de un momento que a nadie se le desea, pero que entiendas que te juro que hice lo más que pude, que me hubiera encantado tener un hijo tuyo, pero que a la vez agradezco nuevamente a la vida que no haya sido así porque tú y yo supimos o sabíamos que esa esa ambivalencia de tú vas a verlo, yo lo voy a ver y esto era muy doloroso para los niños, lo platicamos muchas veces y que si algo me llevo muy, muy, muy en mi corazón son tus manos y te lo expliqué muchas veces por qué. Pero sobre todo te agradezco la gran experiencia que me diste de este matrimonio. porque tú sabes que soy fuerte, tú sabes que soy una mujer con mucha dignidad, pero sobre todo que soy una mujer llena de amor y que siempre quise dártelo pero no lo quisiste recibir y que lamento mucho también haber escuchado que te ponía el pie en el cuello, nunca fue mi intención, siempre quise apoyarte lo más que pudiera. Si tengo algo que perdonarte no soy yo, yo ya no quiero saber qué ocurrió y se lo dejo a la vida porque si algo he hecho cada noche es entregarle a Dios nuestro sacramento porque yo no lo hice jugando ni por intereses, yo le juré a Dios que te iba a cuidar y que te iba a amar hasta el último de mis días para mí es un compromiso sagrado y tú lo sabes y que así va a ser estaremos vinculados eclesiásticamente pero si no se pudo en esta vida yo espero que no sea en otra. de mi parte te libero por completo y yo deseo con todo mi corazón y con toda mi fuerza que encuentres a la mujer de tu vida, a la mujer que mereces, a la mujer que te va a amar y te va a corresponder como tú necesitas y que así mismo en su momento que no me va a tocar saberlo me liberes a mí con mucho amor como lo hago yo porque te lo digo de verdad como si estuvieras aquí yo te libero y le dejo a la vida y a Dios nuestro matrimonio.